El alcalde encargado de Quito, Jorge Albán, anunció tres medidas, dos de las cuales tienen que ver directamente con el nuevo Código Integral Penal. Quito es la primera ciudad del país en asumir las competencias de tránsito en su totalidad. La primera medida es reducir la sanción por la contravención de mal estacionados, que pasará del 50 al 10%. Es decir, bajará de 170 dólares a 34 dólares. La ordenanza que estaba vigente desde 2008 es posible revocarla de acuerdo a la disposición 13 del Código Integral Penal. Los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido la competencia en materia de tránsito dictarán la normativa para la ejecución de las penas no privativas de libertad en el plazo máximo de 60 días contados desde la publicación de este código. Pero esta no es la única determinación en cuanto a movilidad, pues además se resolvió eliminar el valor del peaje hacia los valles de los Chillos y Cumbaya. Están analizando la adopción de una nueva y única tecnología para descongestionar el tránsito hacia los valles. La decisión desde ya genera reacciones en la ciudadanía. Claro, sería muy bueno porque nosotros estamos permanentemente, hacemos cinco o seis entrebajadas y subidas. Quienes consideran que el principal ahorro sería en lo referente a tiempo. Sería bueno porque es un tráfico terrible. Las determinaciones municipales se complementan con el asesoramiento en la declaración de patente. Con esto al menos del 85% de micro y medianos empresarios deberán cancelar montos de entre 10 y 20 dólares. De este modo evitamos confusiones. Albán asegura que con estas medidas se pretende contrarrestar lo que a su criterio es campaña sucia dentro del proceso electoral. Alec Llanos, Ecuador TV